Música Vale, pues ya está cargando la partida Y ya estoy grabando Vale Y nada más que vamos a ver que está grabando la ventiquita ¿Qué ves, por el Twitch? No, estoy grabando local Ah, grabando normal local Se corta y pega entonces Sí Tendrás que mandar invitación Sí Ay, sí Perfecto Y te mando invitación Ya Ni invitación, ni invitada Y pasión Ya sé No me robes los plátanos, eh Uff, hacía tiempo Que no jugaba, eh Vamos a ver cuánto dura, po Uff 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 Me acerco en una cosa rara ahí Pero bueno, ya está Mis platas Cuatro, hay otros que tienen menos El tema depende de donde te pongas Deja coger todas Deja coger todas Yo pondría aquí, ¿no? La famosa camita esa que te deja guardar partida, ¿no? Vale Ah, claro, aquí no guardas partida, me imagino Aquí... Lo que dura No tengo ni idea, no sé cómo se hace ¿Cómo se hace? Pues... La G Vamos a coger... Ahí va un palo Palo, ¿no? Por aquí Yo creo que aquí había palos, ¿no? Vi que el coño se metió ahí Palos por aquí Eh... Piedras por aquí Uff Uff Y las ramas por aquí No había largas Cheta Si... Es una serpiente Y vivimos viendo si algo raro Una serpiente Un villana, villana Quiero recordar la creación de los árboles y no Caliente ¡Ah! ¿Quién? 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 Hace años, eh, que no es tiempo que nos tuvo un hecho que recordar de lo que hago ahora. Año a año. Un coco. No lo puedo guardar, lo voy a dejar por aquí. Vale. Y para fabricar creo que había que juntar los ingredientes aquí en la... en... ¿no? Hay que darle con un hacha al coco para quitarle la piel. Yo me tengo que hacer un hacha, necesito piedra, a ver si encuentro piedra. Te falta algo... Hacha. ¿Qué es lo que quieres hacer? Un hacha, ya lo tengo hecho. Ah, una piedra y un palo. Sí, y Diana. Ah, también. Ah, pero claro, algún hacha... Puedes hacer una chunga que creo que es con piedra y palo nada más. No, no, no. No, no, no. No, no. Te juego siempre para conseguir una piedra de la, compadre. La mosca. Ah, la rama, la rama tiene por todos lados. Una piedra por favor Conseguir una piedra por favor Y las piedras también, si las cogéis grandes puedes darle a recolectar Mira, si queremos ya es que aquí hay una palmera que tiene hoja seca A ver, que se puede hacer Yo suelto Una piedra Aquí hay piedra Otra rama pequeña Nada Una rama tampoco Hoja de dorada Está como un cuchillo En el 2 Y para hacer una lanza Un palo La más reacción, un palo de los que te dan, de los grandes De estos, pues el que te de grandes Un balito ahí Y creo que si le pones una piedra Te la hace mejor, ¿no? Algo así Si, de esta Tienes otra ahí Tú das para la ubicación primero Coño Me lío todo La fabricación Pones la rama esa encima De tu piedra Y ya con esa rama te deja fabricar una lanza débil Si le pones una piedra me imagino que sí Pero yo estoy poniendo una piedra y no deja hacer nada Creo que hay que fabricar Ah, espérate Creo que tienes que fabricar esta lanza rancia Y después cuando tengas la estorrancia Te vas otra vez a fabricar Y coges la lanza y la pones encima de la piedra Y ahí es donde le pones No sé ruido, tío Tampoco, ¿no? Tampoco Onda Vamos a seguir Buscando Pero buscando Mira, aquí hay una peste de fuera A ver si me da con el co Y a la ciria Ah, guay Vale Estarías que ir viendo el suelo, macho, porque es un palco antiguo, ¿eh? Sí, siempre para el suelo, eh El del El del tiene que virar Y por lo menos cuando tengamos un arma o una lanza o algo Podemos avanzar Para decir cruzar la ladera Para decir ¿Cuál era para abrir el libro? La N, sí ¿Ah? La N Para abrir el libro El talabro El talabro se hace con una rama y un tablón Sí Vale, yo lo puedo hacer, ¿eh? Sí Sí, sí ¿Y te dice ¿Permite guardar la partida? ¿Ve? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está haciendo el talabro, ¿vale? Tiene que ser la falta Vale, ya terminamos hecho el talabro Que el talabro lo interpreto que será para hacer el fuego Vale Cuerda, recoger allonas, bidón de coco Coco y cuerda Vale Buscar cocos Ventas Hoja de morinera Parece que va a llover Sí Ah, si destruyes el tronco Luego no volverá a crecer Tengo, tengo un coco yo ¿Eh? Tengo un coco Sí Sí Que hay que a beberse lo primero Y después ¿A qué lo quieres? Para usar algo, ¿no? Para hacer algo, ¿no? No, 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 no Para hacerme Una cantipulada Lo que no haga falta Vale, aquí está todo bien ¿Qué le estás haciendo en la cabaña? Estoy haciendo eso de que es para guardar Porque la cama solo te deja dormir, creo que es Dejando madera ahí Se hace falta Lo que me traba es que aquí no creo que puedas dormir y el otro que se queda despierto, entiendo lo que te quiero decir Sí Y la quiero hacer pasar A ver cómo es esta cama Es decir, que era libro Sí En construcción Y es una de las últimas Si no me equivoco Tengo un coco pequeño que hacer No me voy a continuar Necesitas dos troncos, ocho de armas, hoja de palmera y cero de roja Qué rápido llovió No, no, no Tienes que darle a la palmera primero A ver, me afectó un tronquito, tío Vale, ahora tengo que hacer cuerda Tío, recuerdo que tenía cuerda ahora que lo pienso Había cogido, ¿no? No 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 mucho como mosca en un sitio en concreto no se si es porque hay algo de miel o algo justo aquí nada sin un efecto del fuego y 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 dice hoja de palmera y 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 la coloca yo también incluso hasta yo veo tu respawn fíjate lo que va saliendo amarilla de sal como que sí pero no me está diciendo que aquí hay algo que está salvando a favor yo no sé si tú también podrás usarla la mía y y y el ¡Vamos! ¡Vamos, ahí va! ¡Vamos, ahí va! ¡Claro! La misma que me hice yo ¡Pero ya te digo! A lo mejor la mía puedes hacerlo también Ahí, ahí, ahí Tengo una, dos, tres creo Uno en ocho o de día otra vez Más raro Ah, bueno, entonces ahí ya me iría a dar un paseío por ahí, ¿no? Sí, a ver, a ver, es lo que sale, ¿no? No la lanza, no sé cómo es para lanzarla No, 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 no Se equilibra menos, eh, cordura menos cuatro, ¿por qué? No me veo No, 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 no Vale, ya sé Vamos a apuntar ¿Será porque es de noche? Ni idea Y es que casi ni me acuerdo Ah, y es por lo de la cordura Porque tengo que examinarme Aunque no veo un carajo Sí Me imagino que tendríamos que irnos a dormir A la vez y darnos el mismo tiempo Más o menos Eh, si quiera nos vamos a dormir Para que salga de día Claro Más fácil Bueno, vamos a dormir Más fácil, tendremos más hambre Vamos a ver que salga No sé No sé Pero si se hace de noche a las 7 Uh, uh, que sigue, sigue Le di a despertar ¿A qué hora? Porque iba súper rápido ¿A qué hora ha salgado? A la... No sé, 11 de la noche, creo que es Pero la noche se ve, sí Voy a examinarme Oh, Dios mío Estoy cansado ¿Voera eso? Tío No vuelvo a la 7 Voy a examinarme lentamente Lira tu reloj Para este Voy a mirar el reloj Vale, para este Miramos el reloj Vemos aquí al agua La comida Etcétera Vale Necesito beber agua 4x vuela Tengo que coger un poco Vale Toma, toma Yo tengo el coco Uy, y esperate ¿Dónde está el coco? Aquí Toma Y ahora lo trago con el coco Es Deber Sí, ten cuidado, eh Si lo quieres convocar Te implores No lo abras entonces Ya, ya, no lo escribimos Deber Es la beber No, sigue siendo Deber No, me vuelvo poco A ver ¿Y se podrá hervir el agua con el coco? No tengo ni idea. Ya por un palo para hacer una lanza. Justito, ahora me lo cuenta. Me casas en la lanza débil, ¿no? Sí, pero yo después la puse encima de la piedra y no... ¿Y cómo lleno la cantimplora? Ahora sí que... Ah, coger barro. Si le das clic derecho al agua te dice coger barro. ¿Lagarse? ¿Y cómo lleno...? Ah, vale. Ya está. ¿Pero qué hago? ¿Lo dejo ahí? Ah, vale. Ya está. ¿Y ahora...? ¿Dónde coco? Agua no potable. Me imagino que ahora me voy a la hoguera. Y pongo el coco. No, no. ¿Y entonces? ¿Cómo...? ¿Cómo lo hago potable? Ah, vale. Yo lo intenté antes. Eh... Yo tengo un par de plátanos aquí, eh. Ahí está escapando. Eh... Con la se apretada le das a la lupa. Tío, tengo sed, pero... Claro, yo no sé... Cómo herví este agua ahora, tío. Porque no me deja poner una hoguera esta. Seguramente me haga falta algo especial. Algún utensilio especial. O tendré que encender la hoguera primero. Vale. ¿Tienes... ¿Tienes yesca? ¿Tienes yesca? Sí, hoja seca, ¿no? Sí. O si tú tienes que hacerla en la hoguera, insiste el taladro, ¿eh? Coge la yesca, la pones encima del taladro. Taladro es una herramienta, como la lanzo. Tienes la metálica, ¿no? Y además, ¿no? Pues un par de plátanos, es difícil de venir. Decir. A ver. Lo deje. Ahí está el taladro. Y la vas a ir hasta aquí. ¿En qué títame? Lo deje. Si, pero el tablón para fuego Pero No me dejaba hacer nada Que no, coño Aquí No me dejaba No me dejaba Me cago un sub muerto Que resulta que Tiene dos huecos No se cual sera para cocinar Pero Me apago la hoguera Se la encendí y me apago la hoguera Y claro No se cual es el hueco Esa mas rara Esta este hueco Que no deja poner nada Y esta este Que me imagino que es Para apagar Vale Ten cuidado Porque hay un huequito Ahí pequeñito Que se pone el ruido Y El ruido es que sigo teniendo el agua Si, tienes agua Que te lo ves con parasito Venga Pues listo Para que te caiga Y ya Te vas a ver esto Con parasito Agua insalubles Serán pescados insalubles Entonces Ahí voy Yo me echaría a dormir Hasta que se hiciera de día Para dar un paseo Bueno ya se esta haciendo de día Vamos a dar un paseo Vale Como los cogiste ¿Lanzando? Me pongo aquí en el agua Espero que pasen a lo mio Ah vale Habéis que esperar Que pasen a lo tuyo Si, si Por ahi vi alguno grande Antes Pues ya He tirado tres arruanas Las arruanas ya son grandes De por fin Hay que buscar entonces Maiesca Para ¿Qué pasa por ahi? Ha sonado por ahi Alguien riendo No A lo mejor La cordura tuya Bueno Como bien ¿Me escuchas? Si Bueno Bueno Vámonos Vámonos Esa es aquí la comida Bueno La lugar Hemos que se pone mala ¿No? Yo la llevo encima ¿Por qué cosa? ¿Cómo? Hay que coger hojas secas Pero vamos a una palmera Con hojas secas Creo que se copia ahí ¿No? La palmera De hojas secas Si La hoja seca Esta creo que tenía hojas secas Si Creo que si Mira Esa es hoja seca A mi me van por ahi rayando Si Tiene Tengo voces Tengo voces ¿Eh? Tengo voces Ni creer Esa es la cordura A ver hoja seca ¿Dónde está? Hoja palmera ¿Qué es lo no? Hoja Cuidado también Porque las paleras Te dan los piños Hoja seca Mira Hoja seca Cac Cac Hoja palmera Hoja palmera Hoja palmera Hoja palmera No escuchas tu voz eh No No Mirate Mirate si tienes bichos o algo Si Bueno Vamos a revisar De todas formas te sale la lupita abajo Nada Nada Bueno Voy a ir cruzando eh No 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 Ay Vean Y Te G Ne Me No 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 Te quieren tay De la empuza. Mira. Si, eso para las trampas tiene bien. Flor desconocida. Cogiendo material. De paso. Si, pero voy siempre pegadito como al muro como para tener una guía. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver si vemos un claro. Te perdí. Ah, te escucho. Si, eso da pluma. Si lo desmonto. Para las flechas. Mira, aquí los pájaros. Acaba de salir algo corriendo por ahí. Pequeñito. Mira, ha sido una buena casa. Mira, más Zetas. Te acuerdas de la sopa Zeta. No, no lo toques. Cocos es lo que hace falta conseguir para... Si, si, si. Si, si. Pues... Ah, hay que rodear, eh. No. Hay que rodear. Vamos a... Claro, ya está muerta, no? Creo que sí. Pues... Con el clima central. Tienes para recolectar. Una hoja. Ya tengo un cuchillo, eh. Ya tengo un cuchillo, eh. Ya tengo un cuchillo. No, no, gracias que la viste, eh. Ya tenemos carne. Vamos a comer bien. Esta noche. Entre la arhuana, no? Mira, plátanos. Están plátanos, aquí hay plátanos, eh. Cojo plátanos, o no? Si, si, coge. Tú coges, que eso volverá a salir, ya. Así que mejor que no nos falte. Thirsty. ¿Qué es esto? Me dice. Y... ¿Esto qué es? Un loro muerto ahí? Uh, uh, uh. Un termitero, un termitero. Yo no sé si los termiteros venían bien. Vale. Voy a pelar este, eh. Para coger la hoja seca, no? Para roguera. Sí, bueno. Mientras tengas varios. Vale. Y esto? Utilizar... Y esto ahora como me lo quito. Tengo como una especie de un ticaria. ¡Hostia! Un tigre. ¿Dónde? Lo acabo de escuchar. Estoy escuchando. Sí. Tienes malo. Me he quedado bugueado. Cabrón. Cabrón viene para acá, ¿verdad? Un jaguar, parece. Sí, viene para acá. ¡Joder! Me deja subir. Uh, voy a matar. Me va a matar, me va a matar. Uh, me quedé sin lanza. Dámela. Ya, a mí también. Está bien. No me queda mucho. Ya está bien. No tenemos armas. Para... Para enfrentarnos a un... Menos mal que pusimos las camas. Te digo. Para ir a recuperar las cosas, pero menos. Yo... Sí que voy. Bueno. Vamos allá para recuperar nuestras cosas. Bueno. ¿Te me quitó la ulticaria? Claro. Esa... Bueno. Y la hace también, ¿no? Tiene mal morir entonces, ¿no? No sé si hay penalización o algo. Hay que ir más rápido. No sé. No sé. Sigue por ahí abajo, eh. Ten cuidado, eh. Por si acaso... Sí, está, está. Lo acabo de escuchar. ¡Corre, corre! A ver si pasa por el tronco. No sé. Eh, hijo. ¿Te tiraste a fuego? Sí. Oh, tío. Oh, tío. Oh, tío. ¿Y te viste? Eh. Aroba al agua. Si te tiraste, no. Me voy a quedar aguillando. Pero creo que... Creo que el bicho... Ya también se... Se metió por el agua. Como vio el cabrón. Como vio por ahí. No se mete. No. Ah, pues vale. No le gusta el agua al gato. Ahí se ha quedado enterrado, eh. Sí, pero tengo cuidado que se me ha dado la vuelta ahora, eh. Mira, mira, mira. Míralo, míralo. Ten cuidado que viene para acá. Míralo. ¡No se mete! Ah, vale. Ahí se bugeó. ¿Qué me pasa? ¿Cómo hago? Estoy ahogando, eh. ¿Pero no sabes nadar, o qué? Ah, porque te quedas sin... Sin estamina, claro. No, hay que ser inconsciente. Yo estaba muy, muy herido. Dios, pero que rápido sube. ¡Ey! Clingao. ¿Y ahora qué? ¿Qué te quedas así toda la vida, o qué? Me voy a morir otra vez. No sé por qué. Por el frío a lo mejor. Hay que vernos y viajar de si te quedas. Era bueno solo. ¡Claro que era... Es la... Es el va a poder. Hay que llevar toda ya. Me hay que llevar todo allá. No hay niña ola... voy a aparecer ahí, así que a lo mejor sale detrás de mi culo esta de mi no saliendo espera, 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 si tal yo cojo las cosas nuestras entretenerlo ahí, y ya después veremos que sea, que por lo menos cogemos las cosas lo entre todo ahí o ahora yo lo entretengo, porque no voy a poder llevar todas tus cuerdas, porque como ya yo tengo cuerdas sabes, te digo las cosas así para que las coja, así que yo ahora lo entretengo a él tú vas a ver, los tuyos claro, pues habría que hacer algo para cargarse no lo hemos movido ni 20 metros y mira vale, voy a ir para que vengas a buscar las cosas tuyas a ver como hago yo la lanza y la lanza, donde acabo mi lanza, creo que acabo como si Dios, me voy a usar una bebida hombre, podíamos cerrar aquí tío, claro donde, donde está el tronco, poner un eso ya no puede pasar está aquí en el agua y no se puede, vao, vao ¿dónde está? abajo a ver si la coge conmigo, mira ya la cogió conmigo, creo me voy a dejar que me mates porque ya estoy muy 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 conmigo ah, vale, 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 venga, si está bajando vale, ahora la tiene cogida conmigo, si Dios, pero se metió en el agua y me dio cabrón cuidado, 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 cuidado cuidado, de aquí claro, porque no saliste corriendo para allá directamente ah, vale, ahora mismo espérate, porque me está bajando la vida un montón me meto un zarpazo y creo que voy a morir Dios, pero ves, a veces se mete en el agua tío si, pero no se ahoga eh, la cogí conmigo ahora, ven, ven ah, ahora puedo hurti vale, ya está conmigo, está conmigo, está conmigo yo puede que muera, pero bueno, por lo menos ya sé dónde están las cosas me voy a morir, no voy a dejar que me mate ahora espera, espera, que no se mate el vecino no, voy a morir, pero para que, por lo menos mis cosas ya, si te metes vale, para poder recuperar mis cosas ha muerto, no? si vale, de todas formas, voy a reparecer y va a venir por mí no lo veo claro ah, ahora lo he cogido contigo otra vez si, voy a morir si, 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 si es que justo te mueres y va otra vez y ya ve dónde estás tú si, 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 si es que justo te mueres y va otra vez y ya ve dónde estás tú si, 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 si si, 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 si no lo veo no lo veo damn it no estoy contigo si, 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 si hay que contar otra vez es una... ya murió, no se como de un bug murió el rollo fue que me vino a atacar y se murió se murió del susto, el bicho ah mira y ahí está, guay guay, ahora pícalos cuando venga debajo del agua pero bueno, tenemos carne, bastante carne madre mía la que nos había o eh como ven que wey nos volvimos por aquí acudiría toda la seta ¡Gracias! Ya voy para allá, con todas las cosas Lo que pasa es que voy sin... Claro, pero no lo puedo coger, tío, no lo puedes coger ni nada, se quedó en el agua Y no lo puedes picar porque la animación de cortar el eso debajo del agua no te deja hacerla Ah, vale, si tienes el cuchillo, vale, vale, perfecto, vale Me sale una mano, pero no sé qué significa la mano No sé si lo puedo agarrar de alguna manera o algo Espera Hubiera sido un montón de carne Hostia, te acuerdas, tío, no me acordaba, este juego es puñetero, eh, o sea, tenemos que montarnos en un campamento base con fundamento Porque ahora se pone a llover y imagínate que te estás haciendo de comer Y se te apaga la hoguera Sí Ahora, como la otra que llega es la otra ¿La otra que? Ah, que está pa'l fogo ¿Verdad? Si te apaga la hogua ¿Verdad? ¿No o paga la hogua? Ya, lo voy a acargar La flamua No voy a acargar Y lo voy a acargar Paggir Lo voy a acargar ¡Gracias! Mira, me ha quedado aquí un poco Oye Un poco verde A lo mejor este sí que sirve para... ¿no? Puede destruir Pero si lo destruyo, ¿qué pasa? Ah, no, cuando... Verde te refieres que tiene... Que lo ves verde Pone coco verde Ah Es que claro, no me acuerdo Se que le tienes que quitar la cáscara primero Y ya después te sale el coco negro, ¿no? Pero no sé si ese que dice coco verde Tienes que esperar que madure Espérate un día, a ver Voy a destruir para el caso y matar ¡Gracias! Era un recon... ...yacked la invasión de agua Vamos a ver Otro poco tengo que ir a descansar Porque ya casi no tengo esta mina Oye, las palmeras están saliendo donde se pueden talar Lo estoy haciendo yo un imbécil ¿Hay ducha? Esto no se puede talar, yo estoy haciendo el del idiota Ah, verdad que podías llevar hasta dos de tres troncos Bueno, tres no se, pero dos me dejo Te estás debilitando Para recuperar energía utiliza la cama de incursación Vale, por eso lo vamos a hacer un chico Lo voy a facilitar, lo voy a tirar con los patas Yo ponía dos piedras, creo Te he dicho mierda, voy a mirarme porque no he comido El agua, el agua, el agua es lo más que llevo jodido Sí, hoja de piedra Los dos piedras Te voy a arrazar La hoja de piedra Ahora la puedo remontar No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si ahora me deja, ahora tampoco me deja, vale, vale. No sé por qué, no me deja poner el techo ahora, joder, qué cosa más rara. Ya está. No puedo ni talar. Vale, no puedo ni talar. Ya, no te vales bien. Nada, acostarse, está lloviendo, no podemos hacernos de comer. No puedo ni talar, pescadito ese no sé si te dura pa' mañana. No llega ahí, está aquí. ¿Qué tal? Tú lo paras, ¿eh? Se pone, ves, pasa... Ya está toda la mañana, como te pone. Tengo descansado. Ahora... Está bajando la vida, ¿por qué, tío? A por el agua. Nada, me moriré otra vez. Tiene, tiene plátano, sí, tiene. Ah, ¿te quita el láser? No, pero la comida. Voy a echarme un plátano. No, no, no. Voy a echarme un plátano. Vale, voy a echarme un vistacito que tengo algo Que no me veo un carajo No veo nada ¿Ya estás dorada por mera? Ya está, ya está todo Yo tengo brasa ¿Tienes brasa? Brasa sí ¿Me has tirado? Voy a darle a recolectar, espera Un montón de hojas pequeños, vale Sí, hazlo tú muy, si quieres Toma, te paso... ¿Alimentario cuál? De la... ¿La mochila? No, de la fogata para meter las cosas Ah, no, es esos círculos, los arrastras y pones encima del círculo ¿Tú qué quieres, encender el fuego? Sí Tienes que coger taladro Que no lo tienes hecho, tú te hiciste la tabla Tienes que coger una cosa que es un taladro Que es súper sencillo Tú cógete una rama normal y una rama pequeña Y ponla en la piedra Sí, sí, sí Ah, vale Sí, 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 lo hice El taladro lo voy a poner Ah, ¿cómo me pasaste la tabla? Pues mira, es una rama pequeña Y una mediana Te hace el taladro Después le das clic derecho al taladro Puedes usar o algo así Sí, y después coges la yesca y la pones en el circulito del taladro Y ahora tienes la yesca y la pones en la hoguera Con la E Y ya está Y ahora los circulitos que tienes ahí Son para poner la comida Tienes que tener cuidado porque creo que se pasaba ahí esas cosas ¿La pusiste? Calaver A ver ¿Estás aquí? No me deja ponerlos Tampoco Creo que esta hoguera Recorezada, estoy donde la recorezada Ah, vale Ahora sí, ¿no? Ahora sí Hay que desmendarlo Escamas de... Ah, escamas ¿Y dónde me puso la comida? Ah, aquí Ahí se me va para poner lo mío después ¿Sí? ¿Qué ahora pongo yo una carne aquí también? Sí, me imagino que durará más Se rompe en nada Dios mío, estoy cansado Ah, sí, 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 la he llevado encima Vale, la cojo que si no se quema ahora Vale, vale, cojala La roja, ya me la levando Un cagol manzana Yo me voy a comer una Yo también acabo de escuchar un ruido Pero de... De mono o algo de eso Yo como roja de 50 Antes probé las setas amarillas Pero me sigue diciendo desconocida La roja no la he probado Pero creo que tampoco Ah, regala Ah, vale, para el biberato Vale, la roja también tiene un tiempo La roja ahí sale como que tiene también un tiempo Vale, esta está hecha Ah, no, cruda, sí Ah, no, cruda, está bien Toma, toma esta Que está ya hecha Y me comí una Vale, ves, la otra ya se acaba de hacer Cosa Porque si no se te echa musca Sí Sí Sí, nada, hay que tener un par de setas probándolas Para ver lo que da cada cosa Una nuez Una nuez Cerca de las palmeras cortas Esa donde vas a buscar lo de la hiesca Por el suelo Sueles encontrarte lo de la nuez Bueno, sueles No Donde más prohibidades hay No, pero la hoja era muy dura Y la hoja era buena Ah, es guay Yo lo que voy a hacer Es ir a buscar una rama Para poderme hacer una lanza No sé si hay algún sitio de agua potable No sé si hay algún sitio de agua potable No sé si hay algún sitio de agua potable Vamos allá igual a fabricar ¿Te vas a hacer de la lanza con la punta de piedra? La hoja creo que ya la tengo hecha, pero no se como se hace ahora Si, la hoja es el cuchillo que tienes una cuerda y un palo El cuchillo, vamos a ver como se hace el cuchillo, que no me acuerdo Cuchillo de piedra, dos piedras antes te hiciste uno Si, pero el cuchillo que yo me hice es lo diferente Ahora tengo hoja de piedra Dos hojas Perdón, dos piedras Hacen la hoja Después con la hoja una cuerda y una rama larga Tienes que con una rama larga Me voy a dar yo moviendo un poquito para antes A ver Ya tengo otra vez que mirarme Esa Esa Dos, y esto Y esto como lo resolvemos Tengo que buscar la planta esta de No me sale el nombre con la que te hacen las vendas Ah, si Si que es la de cazar el suelo Ya se llama, si Ya se va para adelante ya Por donde Por donde nos mató el bicho Está bajando mucho la vida Ya se va Chau Unas 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 Ah, la rana, vale, acabo de encontrar una ronja. Ah, oh tia. Agua sucia, claro, aquella agua insolubre y esto es agua sucia. Voy a poner el cantimplor aquí con este agua, a ver. ¿Qué tal? El agua es insolubre y el agua es sucia. Ya tengo, ah, claro, tengo liga. Necesito agua, si ves la planta se me avisa, me tengo que hacer una venta. Uy, esto es planta de tabaco. No sé si se ponen tontos. Y gusanos, ¿sí que hay gusanos? Pues eso para las heridas es bueno. Pues aquí hay muchos gusanos. Te lo ponías en la herida y... Ah, mira, acabo de encontrar la mata, tío. Bueno... A ver, no estoy haciendo el formato que hay que hacer. Sí, eso de hace rato a mí también. Ya me pude hacer un ventaja, a ver si no se me infectó mucho y me lo puedo cubrir. Pues si se infectaba mucho creo que... No te dejaba... Metaditas. Oh, sí. Vuelvo. Sapo muerto. No se rehígen al sol. Puedo despertar. Autánica. Ese agujado no es más. Oigan, me reconecta que no te vayas. No. Y eso reconecta que no te vayas. Sí. Es ahí, hijo. ¿No lo has escuchado? Sí. 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 y ah un poco de ah 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 Me caí, me he desmayado Si, no me sale tu... Me dice que me estoy haciendo, ah mira, ya te veo, si Me dice, espera hasta que el vuelo se vuelva a recuperar tu conocimiento, o que esto es tu lado, te arreglo Si, espera porque estoy viendo aquí unas matas interesantes y las estoy pegando Claro, claro, hasta ahí Ya sabemos que aquí hay jabalí, tenemos agua sucia cerca Y tenemos hoguera, un horno, parece Y tenemos junto y un, y tenemos otro leopard Vale, me va a matar, oh puta Vale, me mató ¡Cach! Con los leoparditos Oh no, necesito rest Yo estoy aquí estimulando, porque no estoy recogiendo plaza, no sé yo, soy del poblado Pero lo viste A ver, leopardo, no, también no lo viste Pues cerquita, cerquita está, eh Si ¿No? ¡No te tengo nada! Dios mío, estoy lleno Si, mientras el tigre no me toque los huevos Me cago en tus muertos No, no, no Menos mal que no Diego ¿Me da tiempo de llegar? No lo sé, no creo Estás a la 45 en eso, recúrate a lo tuyo Que yo creo que voy a morir antes Claro, que yo no sé para dónde tiraste Estabas en el poblado, en el poblado Si, pasando el poblado Pasando el poblado en el izquierdo Llevo, justo, que lo estábamos haciendo el paso al día mío casi Adelada la gana ¿Tú o no? Ah... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me vas a hacer la hoguera o debajo de esta dos o dos? Si, y de la cama tambien. No lo voy a hacer. ¿Dónde era lo de la cama? No me acuerdo. Aquí. ¡Chopo! Creo que puedes usar los dos, ¿no? No, no, yo estoy bien, ¿eh? Yo ya me sé que las tengo aquí, ¿eh? Te ayudo hacia la tuya. Tú vete ahí mirando. Vete mirando qué más puedes ir haciendo para nuestras comodidades. Yo que sé. ¿Sabes lo que te digo? No, no, yo estoy bien, ¿eh? Yo morí hace poco. Está el tigre ese por ahí. Tigre, el lepardo o lo que sea. Si. Hombre, agua sucia ya tenemos. Que no es agua que no tal. A lo mejor esta si se puede, ¿no? Mira, esto está a secar la carne aquí, ¿no? Ah, creo que si yo vi y ponían los cuencos de los esos, cogían el agua, tío. ¿Los cuencos de...? Los cuencos de... Los cuencos del... De los cocos. Mmm. Pues, eh. Verdad. Si, no estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, para encontrarme son sapos muertos. Si, la verdad es que después de venir, se vendí que tenías la penalización. Aquí morir es como... Ups. Uy, se está fácil. Bit de... No sé qué. ¿Qué es esto? Bit de... Banisteriosis. Stop crying. ¿O qué? Si, pues, apete. Bueno, me salgo ahí también. Sí, va a ser divertido. Ah, pero claro, yo voy a aparecer allí. Bueno, me desconecto aquí a... A ver... No, pero si estás allí, vos vas a estar ahí. Un poco que estés muy lejos. No, pues... De nada. Ya no. 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 Gracias.